La primera lectura del día de hoy nos recuerda la cena de Pascua que celebraba el pueblo judío por mandato del Señor. Tenían que matar un cordero o un cabrito, dice perfecto, de un año, sacarle toda la sangre, marcar con la sangre su casa, recordando la liberación de Israel cuando estuvo esclavo en Egipto. Esa sangre derramada del cordero muchísimos años antes de Jesucristo va a representar a Jesucristo mismo, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, que derrama su sangre por nuestra salvación. Jesucristo es el verdadero y perfecto cordero, sin manchas, sin pecado, sin defecto, que nos va a liberar del pecado. Así como Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo guió por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Cuidámosle al Señor que nos libere de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras esclavitudes para vivir la libertad de los hijos de Dios, para caminar hacia el reino de los cielos, para caminar al monte del Señor, su presencia, su reino infinito, donde esperamos gozar. Siguiendo el ejemplo de todos los carmelitas que inspirados por la aparición de la Santísima Virgen María allá en Monte Carmelo, siguen su devoción y quieren vivir según su santa voluntad, la voluntad de Dios. Virgen del Carmen que se le apareció a Simone Scott y que le manifestó, según dice la tradición, que aquellos que cumplen la voluntad de Dios, aquellos que quieren ser verdaderos hijos de Dios, aquellos que procuran siempre y en todo momento hacer el bien y usan el escapulario, serán liberados. Ella misma como abogada se encargará de sacarlo, según dice la tradición, del purgatorio el sábado después de su muerte. O sea que si uno fallece el viernes, ya el día siguiente la Virgen lo saca, es lo que dice la tradición. Si uno fallece el lunes y tiene todavía alguna situación que purificar, será llevado al purgatorio y el sábado siguiente la Virgen se encarga de que salga y ya vaya a gozar eternamente en el cielo. Es sin duda también una motivación para que vivamos según la voluntad de Dios, para que tratemos de hacer siempre y en todo el bien, que vivamos a plenitud de la vida en Cristo Jesús, de acuerdo a su santísima voluntad. Y también para sentirnos acompañados por esa Madre que no abandona a sus hijos. Se dice también que la Santísima Virgen María acompaña a aquellos que han sido devotos suyos en el momento de la muerte y los lleva, los acompaña hasta la presencia de Dios. Cuidamos al Señor que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de Jesucristo, Madre nuestra, también nosotros vivamos a plenitud la vida cristiana según la voluntad de Dios, que siempre procuremos hacer el bien, que rechacemos hacer el mal y que nos sintamos acompañados por nuestra Madre Santísima María. En este día tan especial los invitamos a hacer el rosario, los invitamos a continuar la devoción a la Santísima Virgen María, y a nuestra Madre, Madre de la Iglesia, a vivir según lo que ella nos ha revelado. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la Virgen? Esencialmente, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesucristo quiere, hagan lo que Dios les ha pedido, vivan según los mandamientos del Señor y tendrán vida eterna. Es el mismo mensaje que nos ha traído Jesucristo nuestro Señor. Con ese deseo de vivir eternamente la presencia de Dios, gozar en su reino, pidámosle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros, especialmente en el momento de la muerte, especialmente cuando estemos en peligro, que la Santísima Virgen nos acompañe, nos guíe, pero todos los días de nuestra vida que podamos hacer su santa voluntad. Saludémosla como la saludó el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.